Hola amigos de YouTube, acá estoy con otro video. Tengo estas dos masas de ruedas que son aftermarket, son high performance, son de aluminio. Pero resulta que no le entra acá el ring. El ring no le pasa por acá. Ni el ring, ni el disco freno, nada le pasa por acá. Entonces hay que variar la medida. Esto acá tiene 2.770 y yo lo tengo que llevar a 2.570. Esa es la medida. Ok, para esto le agarré y le tapé bien acá adentro para que no se llene de viruta ni nada. Y acá, bueno, se llenará un poco, pero... Vamos a ver si le ponemos una cinta o algo acá atrás para taparlo. Acá la historia es que hay que... entrar con una herramientita para no sacarle los tornillos, hay que entrar con una herramientita por acá. Una herramientita finita para poder tornear esto acá. Entonces yo voy a fabricar ahora una herramienta para poder entrar por acá y que no toque el tornillo y poder rebajar esto acá. Sacarle las doscientas milésimas que necesita sacarle. Así que bueno, voy a preparar la herramienta y entonces después van a ver cómo lo estoy torneando. Bueno, acá tengo esta varilla. Esta varilla es un... era un bastago, no sé de qué era. Pero bueno, es un bastago de acero esta varilla. Es re contra dura, muy difícil de mecanizar. Entonces tengo esta broca está rota y se la voy a soldar acá en la punta. Y después con la broca esa voy a hacer la herramienta. Posiblemente la suelde así un poco inclinada hacia afuera para que me haga descansar. Va, pum, que la podía soldar derecha. Total, a ver. Esto entra bien acá adentro. Pasa bien por ahí. Ahí lleva. Hay un espacio, así que... Yo ahora le voy a soldar acá en la punta para hacer la herramienta. Bueno, acá tengo la herramienta. Esta es la herramienta que hice. La hice derecha para... para no hacerla solamente para ese trabajo, sino cuando... después que haya hecho ese trabajo me va a servir para tornear otras cosas internamente, ¿no? Quiere decir que ahora la voy a tener que usar boca abajo, así. Y hacer girar la máquina para el otro lado. ¿Cómo lo studio? La hoja. Ya, no, ya. La hiram growl. La hiram growl. La hiram growl. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.